Son exactamente las 12 del mediodía y a esta hora el señor de los milagros ya está a pocos metros del arzobispado de Lima y en estos momentos justamente ya está en la esquina del palacio arzobispal y de la presidencia del consejo de ministros ha salido el presidente del consejo de ministros al balcón que le corresponde a su oficina para desde allí recibir y recibir la bendición del señor de los milagros el señor ha dado un pequeño giro y ahora retoma su paso ya establecido para entrar a la puerta principal de palacio arzobispal y ser recibido por el cardenal Juan Luis Cipriani que ya está dentro de palacio para dar algunas palabras y recibir la bendición del señor de los milagros en su labor pastoral. Es la quinta cuadrilla la que tiene en sus hombros en estos momentos al señor con sus distinguidos ya y clásicos conos de flores de color naranja. Desde aquí se puede divisar el palio que es esa especie de toldo morado que va acompañando detrás del anda siempre en toda procesión por ejemplo vemos al padre, a monseñor Alberto Maraví que es el encargado en esta hora de la tarde de llevar una cruz en esa cruz según la tradición se dice que está una astilla o un pedazo de la cruz de Jesús en el momento de su crucifixión siempre esa cruz es la tradición que acompaña detrás el anda del señor de los milagros para que el cardenal Juan Luis Cipriani pueda dirigirle algunas palabras a esta sagrada imagen que cada octubre sale en procesión a bendecir a miles de fieles limeños y de todo el mundo que llegan hasta aquí para pedirle alguna petición, algún milagro.